A paso lento avanza la investigación para dar con el paradero de Edgar Ovalle Maldonado, exdiputado, operador y fundador del partido FCN Nación, agrupación que llevó al poder a Jimmy Morales. La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol confirma que la búsqueda del exfuncionario ha sido principalmente en Centroamérica e informes revelan su ubicación y registro en un país del norte no revelado. Edgar Ovalle permanece prófugo desde el 17 de marzo, cuando la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad y se giró orden de captura en su contra por su vinculación con las masacres ocurridas durante el conflicto armado en la década de los ochentas, cuando estuvo asignado al Comando Regional de Operaciones Creón Paz en Cobán, Alta Verapaz. Este caso envió a ocho militares a juicio y la Fiscalía investiga nuevos hechos y no descarta continuar con excavaciones en la región Ixil. Cinco meses después el Ministerio de Gobernación aún analiza la creación de una unidad para dar con su paradero y el de al menos un centenar de implicados en distintos casos de corrupción que permanecen prófugos de la justicia. Por una, Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Rafael Ovalle.